Llegamos al stand de IDCC Business School, donde nos van a explicar de qué va la oferta, qué información se llevan quienes se acercan hasta usted. Hola, buenos días. Nosotros nos dedicamos a la formación de profesionales de empresas y bueno, la formación es muy amplia, desde el Executives MBA hasta másteres especializados en comercial y marketing, recursos humanos y también tenemos un máster oficial de SAP. ¿Dónde conocer más acerca de la oferta que ustedes tienen? ¿Tienen el respaldo de alguna universidad? Los que participan con ustedes, ¿dónde podemos ostentar el título? A ver, nosotros llevamos 50 años en el mercado y nuestros títulos son propios, porque estamos muy focalizados en los profesionales y en las empresas. Entonces no tenemos la necesidad de estar apoyados por universidades porque el perfil que nos viene a nosotros es el profesional. ¿Dónde conocer más de la oferta que ustedes tienen? ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes? Pues se pueden poner en contacto con nosotros en el teléfono 91310 5180 o visitándonos en nuestra página web o bien viniendo a visitar nuestras instalaciones que están en Paseo General Martínez Campos número 46. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.